La relación del príncipe Guillermo y el príncipe Harry ha sido cambiada, para siempre y los hermanos que alguna vez fueron cercanos nunca volverán a ser como eran, según una fuente real. La familia real británica es sin duda una de las más polémicas y comentadas por la prensa especializada, siendo el príncipe Harry la figura que ha tenido mayor exposición recientemente. Y es que luego de anunciar su decisión de desligarse de sus funciones para perseguir su independencia y tranquilidad, el nombre de príncipe Harry no ha dejado de encabezar la tapa de los diarios. Uno de los aspectos de los que poco se sabe sobre el hijo de la princesa Diana es acerca de la relación con su hermano, aunque para nadie es un secreto que ambos mantienen distancia entre sí. Pero la razón hasta ahora es desconocida. A pesar de ser hermanos de sangre. El príncipe William y su hermano menor el príncipe Harry jamás volverán a tener la misma relación de cuando eran pequeños y su madre Lady los llevaba de la mano a la escuela. Este vínculo fraternal se ha quebrantado debido a la renuncia del príncipe Harry a la realeza, su familia. La familia es primero, pero lamentablemente. La relación de Harry y William nunca volverá a ser como antes debido a la dramática disputa que terminó fracturando definitivamente la ya deteriorada relación de los príncipes. Según el medio People, cambió para siempre. No volverán a ser como eran, Harry ve hacia el futuro con su familia. Él no mira hacia atrás. El duque, de 35 años, y la duquesa de sus ex, 38 regresaron al Reino Unido la semana pasada por sus compromisos finales antes de dejar de fumar como altos miembros de la familia real el 31 de marzo. Príncipe Harry y su hermano el príncipe Guillermo, de 37 años, se reunió el lunes por el Día de la Comunuel Servicio en la Abadía de Westminster. Con observadores reales de marcas o interacciones carchados. La constante tensión entre los hermanos comenzó entre 2016 y 2017, cuando Harry pretendía casarse con Meghan a menos de un año de conocerla. Comenzaron a salir en julio de 2016 y anunciaron su compromiso en noviembre de 2017, lo que William rechazó advirtiéndole que su relación con la actriz estaba evolucionando demasiado rápido. Luego de la boda entre príncipe Harry y Meghan Markle la situación empeoró y la guinda del pastel ha puesto su renuncia como miembro de la realeza. Por lo que es de suponerse que ahora el trato entre ambos sea aún más lejano. Cuando el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron su renuncia a la realeza a principios de enero, una fuente del palacio reveló a ella Estados Unidos que la situación era compleja. La familia real quería llegar a un acuerdo y darle a Harry el apoyo necesario, sin embargo sabemos que no fue así, y el 31 de marzo abandonarán sus títulos para siempre. Los rumores de su distanciamiento fueron confirmados en octubre del año pasado, cuando el príncipe Harry dijo en una entrevista a ITV chica que tomaban caminos separados. Parte de este trabajo y esta familia, es estar bajo presión, pasan cosas, pero somos hermanos a lo que después añadió somos hermanos, y como sabes, tenemos días buenos y días malos. Mientras tanto, el experto añadió que el duque y la duquesa de su sex ahora planean centrarse en pasar tiempo en la casa de Meghan en California, así como en Canadá, con su archie de 10 meses. Agregaron que el príncipe Harry estaba centrado en su relación con Meghan Markle y Archie y no mirar atrás. Sigue las afirmaciones en marcha en los últimos 18 meses de una ruptura entre los Sussex y los Cambridge, primero entre Kate y Meghan. Y luego entre el futuro rey y el príncipe Guillermo y su hermano menor, Harry. Los Fab Four aparecieron en febrero de 2018 para promover la fundación real del duque y la duquesa de Cambridge y el duque y duquesa de sus ex. Pero los dos hogares se separaron, con Harry y Meghan dejando el palacio de Kensington para Frogmore Cottage en Windsor y nombrando a su propio personal. Un informante reveló ayer que los Sussex no tienen prisa por reparar su relación fracturada, a pesar del hecho de que Harry echa de menos a su hermano. Son cordiales, pero eso es todo lo que se refiere nos dijeron semanalmente. Príncipe Harry extraña a su hermano y a Kate, pero hay demasiado barro debajo del puente en este punto para cualquier comunicación significativa. Gracias por ver nuestro vídeo. Si usted tiene gusto de nuestros vídeos, por favor suscribirse canal y haga clic en el botón pequeño de la campana para recibir los últimos vídeos.